Este es el primer sencillo del tercer disco, es el primer lugar en el que lo tocamos en todo el país, y de hecho empezamos la gira de promoción acá, quisimos darle la primicia a Huewe, mañana pues vamos para Chela, San Marcos, etc., pero realmente para nosotros Huewe es nuestra segunda casa, y acá estamos, esto se llama Nada es como ayer, y esperamos que se la disfruten y la pueden en la radio. 1, 2, 3 Jamás olvidaré de tus sonrisas, ni el calor de tu piel, descubriéndome el atardecer, jamás entenderé, el silencio que me das, de que me das, de que hoy me das. Si hubiera dado el alma, sin tenernos dos veces por ti, podría, pero ya no quiero vivir la vida, iré diciendo por ti, Y ahora yo, tengo que decir adiós, a todo lo que soñé, a todo lo que esperé, Mientras que tú te vas de mí, sin poder entender el porqué, pensando que al amanecer, todo será como ayer, y nada es como ayer. La vuelta hacia atrás, ha llegado a su final, Y el aire que me das, ya no lo puedo respirar, Mi sonrisa aún sigue aquí, sigilos en soledad, Y no estás, y ya no estás. ¿A qué me das tu mirada, si en ella nada se puede encontrar? Hoy solo ruego que nunca cambies, para que a tu lado no quieras regresar. Y ahora yo, tengo que decir adiós, a todo lo que soñé, a todo lo que esperé, Mientras que tú te vas de mí, sin poder entender el porqué, Pensando que al amanecer, todo será como ayer, y nada es como ayer. Sincronización Andrea Orozco Me ha dado el alma Si intentamos dos veces por ti Hoy solo ruego que nunca cambies Para que a tu lado no quiera regresar Y ahora yo Tengo que decir adiós A todo lo que soñé A todo lo que esperé Y es mientras que tú te vas de mí Sin poder entender el porqué Y pensando que al amanecer De todo será como ayer Y nada es tu manera Nada es tu ser Bueno Gracias De verdad muchas gracias wewe Por estar acá, por el apoyo y el cariño Esta otra canción Es como la segunda parte de C Se llama Ya no estás acá Y esperamos que también les guste Es una balada También de nosotros Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video